Bueno, mi nombre es Andrés Cruz y les voy a hablar sobre la experiencia de haber subido un paquete a PyPy. Bueno, primero, antes que nada, yo estoy en la carrera de Ingeniería en Computación y Licenciatura en Matemáticas Aplicadas ya en el último semestre, ya haciendo la tesis. También ya he tenido experiencia profesional como desarrollador web y tengo 3 años de experiencia en desarrollo web. Pero también a lo largo de la carrera he usado mucho Python y también mis proyectos personales. La verdad es una herramienta súper padre y súper divertida que usar. Entonces, pues siempre me interesa estar aprendiendo más, ¿no? Entonces, esto viene en parte por eso. Pues, bueno, de lo que voy a hablar en esta plática es sobre un paquete que subí y que ahorita está en PyPy. Es un paquete open source. Y la razón de este paquete viene por otro proyecto. Entonces, primero les voy a hablar un poquito como del contexto de qué estamos pensando hacer y para qué usamos el paquete. Después les voy a explicar un poquito de qué hace el paquete, que es un scrapper, sacamos de la búsqueda de YouTube. Después les voy a hablar de cómo es como tal el proceso de subir el paquete. Y al final, si tenemos un poco de tiempo, pues un poco las lecciones aprendidas en este pequeño experimento. Pero, bueno, este, pues, bueno, el contexto de dónde nace la necesidad de este paquete es, pues, una web app que hice con mi novia, que también es ingeniera. Y, pues, esto empezó desde que todos estábamos en casa, estábamos en la cuarentena. Y, bueno, antes de que estuve en la cuarentena, como mi rutina diaria es estar con mi novia y estamos haciendo tarea o estamos trabajando y todo el tiempo estamos oyendo música juntos, ¿no? Cada quien está haciendo lo suyo, pero estamos en YouTube, estamos poniendo videos. Y, pues, obviamente desde que empezó la cuarentena, pues, no podemos hacer eso, cada quien está en su casa. Entonces, con ese poquito tiempo extra que teníamos, que ya no nos teníamos que trasladar, pues, se nos ocurrió hacer un proyecto nuestro, poner algo nuestro ahí afuera en internet, que es algo que siempre habíamos querido. Y, pues, salió esta idea de, les voy a mostrar este pequeño demo. Y, bueno, básicamente es una aplicación web en donde pueden, se meten, jalan un, les da un URL que pueden compartir. Este, y pueden ver videos de forma sincronizada entre varios clientes, entre varios navegadores. Entonces, entre las cosas que haces es que puedes, puedes buscar videos. A ver, no sé si se los hago un poquito más grande. Puedes buscar videos, tienes una playlist y están sincronizados todos los clientes. Entonces, si en uno le ponen pausa, los otros se ponen pausa. También tiene ahí una barrita de navegación del video y al minuto al que vayas, todos los clientes de la web app se ponen en la misma parte, ¿no? Entonces, eso está hecho con Vue, está hecho con Firebase. Firebase tiene esta cosa de su base de datos Firestore, que es una base no SQL. Y tiene esta funcionalidad que te permite tener listeners sobre objetos de la base de datos. Entonces, básicamente la sincronización funciona de esa forma. Los, cada cliente, cada playlist tiene un objeto en la base de datos que representa el estado de la playlist. Si está en Play, qué canción estamos oyendo, todas estas cosas. Entonces, conforme estás interactuando con la página, se modifica el objeto en la base de datos. Y los demás clientes reciben los cambios y updatean, actualizan y sincronizan toda la aplicación, ¿no? Entonces, esa fue la idea que tuvimos, fue un proyecto muy padre que hicimos. ¿Y en dónde entra Python, no? Porque estoy hablando de JavaScript hasta ahorita. Pues, parte de lo que queríamos que hiciera es que desde la página pudieras buscar videos con la búsqueda de YouTube. Entonces, para correr los videos solo necesitamos el URL y lo corremos en un tag video en HTML. Y para conseguir ese URL necesitábamos la búsqueda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos o cuál es la primera alternativa cuando estamos necesitando datos de YouTube? Pues, buscamos la API, ¿no? Entonces, pues, fue lo primero que intentamos. Y investigando un poco, ¿no? Viendo un poco de qué podemos hacer con la API, encontramos que tiene exactamente lo que necesitamos. Tiene un endpoint que nos permite hacer un método search y nos da información de los resultados de unos parámetros de búsqueda, de un query. Desafortunadamente, pues, esta API tiene su cuota, ¿no? Que es algo entendible. Pero la cuota que tiene es, aquí dice, 10,000 unidades. Es decir, tienes 10,000 puntos para utilizar durante un día. Y 10,000 puede sonar mucho, puede sonar poco. Pero cuando nos empezamos a meter con, bueno, ¿cuánto vamos a usar de esto? ¿Y cuánto vamos a poder hacer? Pues, notamos que el método que necesitábamos usar, que era el de search, costaba 100 puntos cada llamada a la API, ¿no? Entonces, haciendo los números, esto significaba que íbamos a tener 100 llamadas al día para poder hacer búsquedas. Entonces, pues, tal vez esto, si fuera solo para mi novio y para mí, pues, 50 llamadas cada quien, 50 búsquedas, no suena tan mal. Pero, pues, obviamente la idea era que lo compartiéramos con más personas, que lo usaran a nuestros amigos, ¿no? Con contactarnos, este, conectarnos con más personas. Entonces, ya si llegáramos como a 5 usuarios, 10 usuarios, algo que no es así algo muy, muy grande, pues, ya este número de búsquedas sería como de 20 por persona o 10 por persona. Y, pues, obviamente la aplicación estaría súper chafa si fuera como de, ah, oye, mira, hice esto, métete, pero no hagas más de 10 búsquedas porque si no la aplicación muere igual todo el día, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí fue donde nuestra, nuestro instinto de ingeniero se puso a trabajar y empezamos, pues, a buscar alternativas. Y es donde entra Python. Este, nuestra primera idea de cómo, ¿no? Tener una alternativa para esto, pues, fue, este, hacer web scrapping. Eh, la verdad es que no lo habíamos hecho antes, pero conociendo un poco del HTML, este, pues, pensamos que no iba a ser tan complicado. Entonces, lo que iniciamos haciendo fue, pues, hacer pruebas. Y lo primero que notamos es que en la búsqueda de YouTube, el, la búsqueda, el URL tiene una estructura, pues, bonita, ¿no? Es, es muy sencillo entender qué se refiere a la estructura y es básicamente a la ruta de results que estamos usando para, que tiene los términos de búsqueda. Entonces, pues, armamos un pequeño script de Python, utilizamos el, el módulo de requests y intentamos ver qué nos respondía. Porque estábamos, estábamos viendo que, bueno, dependiendo de lo que nos va a responder, va a ser como la, la forma en la que vamos a poder implementarlo, ¿no? Podría ser una SPA, una single page application donde la información no viene en el HTML, sino viene después de un servidor o una cosa así y eso podría complicar un poco más las cosas, ¿no? Entonces, pues, empezamos a hacer pruebas y, de hecho, les voy a mostrar uno de los primeros HTML que nos regresó. Este, esto fue como en las primeras pruebas que hicimos y, la verdad, pues, esto nos, nos alentó mucho, nos emocionó como, ah, mira, el, este es como tal el HTML que nos regresaba el request. Este, 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 y vemos que no tiene estilo, no tiene CSS, pero trae la información que necesitamos. Entonces, pues, esto fue, pues, muy buena onda, ¿no? Esto va a ser súper, súper sencillo. El, el, el HTML como tal, pues, lo que, lo que necesitamos para la búsqueda era simplemente, pues, el título, el URL del video, el ID del video y, pues, obviamente, estaría súper bien que trajeran las, las, las imágenes del thumbnail. Entonces, pues, ya que tuvimos esto, lo pasamos por Beautiful Soup, que estoy seguro que muchos de ustedes van a estar muy familiarizados con ella. Es una, es una librería muy famosa que, básicamente, le pasas un archivo de HTML y lo parsea para que tú puedas acceder a diferentes tags, este, a través de métodos, este, pues, ya de Python, ¿no? De forma de, con los métodos de Python. Entonces, bueno, una vez que ya tuvimos esto, nuestra primera versión del script, básicamente lo que hacía era pasar esto por Beautiful Soup. También la estructura del HTML nos ayudaba porque esto es nada más una on order list. Entonces, era muy fácil pedirle, dame la lista. De la lista, pues, nada más extraemos los pedazos de información que necesitamos. Ahora, aquí tenía un tema en donde, pues, las imágenes llegan como hasta cierto punto. Entonces, nuestra primera versión nada más regresaba como seis resultados que eran los que tenían imágenes. Pero de esta primera versión, pues, lo fuimos avanzando. Este, en una segunda versión, por ejemplo, nos dimos cuenta que todas las imágenes tienen el mismo URL. A ver si, bueno, ahorita está medio complicado que les enseñe, pero si nos viéramos aquí, todas las imágenes tienen el mismo, la misma estructura también, ¿no? Entonces, es el, en el mismo lugar lo único que cambia es el ID del video. Entonces, pues, así lo pudimos ir extendiendo más para que ya no solo eran los primeros seis resultados, eran todos los resultados. Y como podíamos obtener el ID del video, podíamos deducir cuál era el URL de los thumbnails. Entonces, a partir de esto lo fuimos construyendo más. Este, claro que como cualquier, como cualquier librería de web scrapping, pues, siempre tienes este problema de que dependes, ¿no? De que si cambian o no la, la página, ¿no? Ante cualquier cambio de YouTube, pues, nuestro script se rompe y todas estas cosas. Y de hecho, fue lo que pasó en algún momento. Este, de forma muy interesante, la primera vez que lo implementamos, siempre nos regresaba este HTML bonito que tiene toda la información. Y de repente pasaba que nos regresaba uno que estaba vacío, que solo tenía como la navbar de YouTube y que tenía el circulito de cargando, ¿no? Este, entonces, pues, tuvimos ahí que empezar a meter otras cosas. Y al final, bueno, al final tuvimos una buena versión que subimos en un servidor de Nose y que básicamente lo consumía nuestra aplicación, ¿no? Entonces, pues, bueno, después tuvimos más problemas, pero voy a hablar de esos problemas más al final, si me da tiempo. Bueno, una vez que hicimos como esta primera parte y que tuvimos esta primera versión, pues, ya lo conectamos a nuestra aplicación, pero se nos ocurrió que lo pudiéramos hacer con un paquete porque era algo que nunca habíamos hecho, ¿no? Y, pues, siempre es padre estar aprendiendo nuevas cosas. Además de que creímos que podría ser algo útil. Al final, creo que quedó un paquete muy sencillo, pero que cumple exactamente lo que es necesario, ¿no? Pero bueno. Entonces, ya, vamos a entrar como tal en qué consiste subir un paquete a PyPy. Y, bueno, estoy seguro o creo que muchos de ustedes ya van a estar muy familiarizados con PyPy, pero si alguno de ustedes tal vez no tanto, pues, PyPy es este lugar, es un repositorio en donde viven paquetes de Python que nosotros descargamos, ¿no? Y usualmente lo hacemos a través de la línea de comandos, hacemos el Deep Install tal cosa y podemos bajar el código que necesitamos para nuestra aplicación de una forma muy sencilla. También creo que, pues, es una parte muy padre de la programación. Hay muchas cosas en las que tal vez tú no tienes todo el conocimiento súper especializado, pero es muy sencillo encontrar un paquete que ayude a hacer alguna parte de tu script, ¿no? Que tal vez no lo tienes muy claro. Además de que hay paquetes pequeños que hacen ese tipo de cosas. También hay paquetes muy grandes, open source, que son muy importantes, ¿no? En frameworks o ese tipo de cosas. Entonces, es una parte muy importante del ecosistema de Python. Entonces, pues, bueno. ¿Cómo ponemos nuestro paquete en Python? Lo primero que tenemos que hacer es tener esta estructura de folders. Ah, y por cierto, la forma, estas capturas de pantalla están tomadas del tutorial oficial de Python. Entonces, si quieren como tenerlo todo completo, lo pueden buscar. Es en la sección de paquetes del tutorial de Python. Igual y les pongo el link ahorita que acabe. Pero es un muy buen tutorial. Entonces, lo voy a ir explicando como en las partes más importantes y tal vez las partes que a mí me causaron algún conflicto. Entonces, bueno, lo primero es tener esta estructura. Y básicamente es nuestro folder que va a contener todo lo que va a ser nuestro paquete. Este es el folder que usualmente tendrías en GitHub. Luego tenemos unos archivos. Un archivo set.py que es de configuración. Una licencia. Un readme, que es un readme como cualquier readme de los repositorios de GitHub. Y como tal, el paquete, el paquete tiene que estar en una subcarpeta y tiene el init.py para que sea uno de esos paquetes de Python, ¿no? El sistema de módulos de Python. Y opcionalmente, pues, la carpeta de test, que no debería ser muy opcional. Siempre debemos tener muchos tests en nuestros paquetes. Pero, bueno, ¿qué hacen estos archivos? Bueno, el primero, que es la licencia. Siento que esto es algo que yo no me ponía a pensar mucho cuando estoy haciendo como mi prueba de aplicación o estoy haciendo un script rápido. Igual no te pones a pensar como de, wow, este paquete que estoy usando, ¿qué licencia tiene? ¿No? Pero en el mismo tutorial te dice, bueno, esto es una parte muy importante porque tu código que estás poniendo afuera en el mundo, pues, la idea es que otras personas lo usen. Y para que otras personas lo puedan usar, pues, necesitan saber con qué términos estás distribuyendo y estás abriendo tu código. ¿No? Entonces, por ejemplo, hay distintas licencias, hay, de hecho, bastantes tipos de licencias, pero lo que las diferencia es como los permisos y las obligaciones que alguien adquiere cuando descarga tu código tu código y lo integra a una aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien hiciera una aplicación comercial que cobrara por esa aplicación que no fuera open source y utilizara mi paquete por cualquier razón necesita buscar cosas en YouTube, pues, es importante que la licencia sea compatible con el uso que le van a dar. Entonces, sé que esto puede sonar un poco complicado porque es como cosas de la ley, de los abogados y todas esas cosas, pero hay una página que viene también en un tutorial que nos puede guiar en nuestra búsqueda de una licencia apropiada, lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, esta página que es choosalicense.com, tiene como las distintas licencias y tienen unos resúmenes de qué incluye esas licencias. Entonces, siguiendo aquí el texto que tiene, pues, es muy sencillo que elijas una que te sirva, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una de que, ah, bueno, necesito trabajar para cierta comunidad o para un proyecto open source, mi proyecto se va a integrar a ese. Entonces, pues, bueno, tienes que investigar como qué licencia tienen ellos para que tú elijas una licencia que sea compatible. Luego tenemos la licencia como esta, la más sencilla y es súper permisiva. Básicamente es como le pones esta licencia a tu código y cualquier otra persona puede hacer lo que quiera con tu código, ¿no? Y es la licencia MIT, que es la que tiene este proyecto del paquete de la búsqueda en YouTube. Y, bueno, hay otros tipos de licencias. Por ejemplo, la GNU, en donde tiene estas condiciones, en donde, pues, bueno, puedes usar el paquete, el código open source que esté licenciado bajo GNU, lo puedes usar, es gratis, pero el desarrollo que haga sobre ese código tiene que seguir siendo abierto. O sea, tiene que seguir, este, o sea, si le añades cosas, le tienes que mandar o tienes que abrir esas extensiones que le hiciste, ¿no? Esas mejoras que le hiciste. Que me imagino que algo así ha de estar, creo que es lo que he ido a usar, como, por ejemplo, el sistema operativo de Linux y ese tipo de cosas. Pero, bueno, entonces, si nos metemos a la de MIT, que es la que elegí, porque es con la que debes iniciar, es la más sencilla, pues, bueno, aquí tenemos como este resumen, ¿no?, de las cosas que nos permite. Tiene uso comercial, entonces, mi paquete lo podría usar a alguien que fuera a ser una aplicación que después va a vender y no habría ningún problema, ¿no? Es como parte de lo que yo estoy diciendo en la licencia. Y, bueno, aquí básicamente te dice todo. También, pues, la licencia no tiene ni 20 líneas, entonces la podemos leer y no es algo muy complicado. Si no nos sentimos muy seguros de alguna parte, pues, bueno, tiene esta página que justo está hecha para resolver nuestras dudas, ¿no? Pues, bueno, entonces ese es el primer paso, elegir una licencia. Y, por último, también es importante porque así abres a que más personas pueden usar tu código cuando les dices, ¿no?, como las condiciones. Bueno, la siguiente parte es hacer este archivo, que es el setup.py. Es un screenshot del archivo como tal que está en el repositorio. Y, bueno, como aquí podemos ver, estamos utilizando el módulo de setup.tools. Entonces, este módulo, que de hecho debemos instalar, por eso está en la siguiente diapositiva. Este módulo realmente lo que hace es envuelve a la herramienta para empaquetar de Python, que me parece que se llama distutils. Bueno, siguiendo el tutorial, la idea es que, además, la documentación de setup.tools, la idea es que usemos setup.tools porque resuelve ciertos problemas que son como... Este, que causan errores. Entonces, hay ciertas partes complicadas de distutils que nos resuelve. Entonces, la mejor práctica es utilizar setup.tools. Entonces, aquí lo que está haciendo es... Bueno, lo primero es que está leyendo del readme.file, que también viene en nuestro folder. Y esto está padre porque lo que significa es que tu mismo readme, que tienes un GitHub que explica tu proyecto, de ahí jala la descripción larga. Pero después de esto, como tal, le estamos pasando al objeto que lo configura. Y pues son los parámetros que le debemos pasar. Por ejemplo, el nombre, que es Fast YouTube Search. La versión es la 0.0.8, en este caso. El autor soy yo, Andrés Cruz. Está mi mail, está mi descripción. Aquí estamos jalando esta descripción larga. Que esto es muy útil porque también, si estás modificando el readme y no quieres cambiarle a esto, pues bueno, ya solito lo cambia. Y además, esta también es la descripción que aparece en tu página de PayPay. El tipo de la descripción, que en este caso es Markdown. El URL de nuestro repositorio de GitHub. Esta parte de paquetes es por si estás utilizando subpaquetes. Entonces, esto le dice a Seruptuos como de, bueno, enlista tú todos los paquetes que encuentres. En vez de que tú lo hagas manual. Es como el tipo de cosas que nos ayuda a Seruptuos. Classifiers es básicamente para que lo puedan encontrar. Como categorías para que la búsqueda de PayPay nos encuentre. Python Requires es la versión de Python que necesitas para tu paquete. Y esta parte aquí empiezan los temas que se van ganando con la experiencia. Un poco de los obstáculos que nos encontramos cuando estamos haciendo estos proyectos. Algo curioso es que si intentas bajarlo con una versión que no sea esa. No te va a decir nada. Vas a hacer pip install esto. Y te va a decir, o sea, no te va a decir que falló por la versión de Python. Te va a decir, ah, no encuentro el paquete. Entonces, pues tú subiste tu paquete a PayPay o lo que sea. Ya lo probaste en algunas computadoras. Y de repente lo bajas en otra y dices, ah, no encontré el paquete. Pues es un error un poco extraño. Y también nos pasamos ahí un rato de bogeando eso. Y lo que tuvimos que hacer fue poner la flag para que fuera verbose pip. Y para que nos escupiera así todos los errores. Ya pudiéramos ver como qué está pasando. Y digo, ay, la versión. Lo pusimos en Python 3.8 porque nos emocionamos. Y lo estamos bajando en el 3.6. Entonces, un par de horas perdidas ahí por un pequeño numerito. Pero, bueno. Entonces, la versión. Hay que checar eso, la versión. Y después poner cuáles son las dependencias de nuestro paquete. En este caso solo son dos. Que es request, que es para hacer peticiones HTTP. Y bs4, que es beautiful soup. Bueno, seguimos. Entonces, lo que sí es asegurarnos de que tenemos instalados estas librerías. Estos módulos. Que es el setup tools que utilizamos en el archivo anterior. Y wheel. Y wheel lo que nos ayuda es. Ahorita los voy a explicar. Bueno. El siguiente paso, entonces, es ejecutar este comando. Y lo que este comando va a hacer es que va a crear dos carpetas comprimidas. Que son como tal los archivos que se van a subir a PyPy. Estas dos carpetas que tienen esta forma. Tienen el nombre de su paquete. Tu nombre de usuario. La versión. ¿No? Y uno tenía terminación tar. Y otro tiene terminación WHL de wheel. Entonces, estos son los dos archivos que necesitas para subir la PyPy. Y lo que hacen estos dos archivos es que uno de ellos, el punto tar, es, aquí lo tengo adoptado, es el source archive. Entonces, lo que es el source archive es el que contiene todo tu código fuente. Entonces, lo importante de tener esta versión de tu paquete que tiene el código fuente es que es básicamente como se puede instalar en cualquier lado. ¿No? Y sin importar la plataforma en la que vayas a bajar el paquete, como tienes el código fuente, mientras tengas PyPy en la plataforma de la computadora, en la que lo quieras instalar, lo que tienes que hacer es descomprimirlo, entrar a la carpeta y corres el set of PyPy y esto va a instalar el paquete. Y como tiene el código fuente, pues, si necesita hacer ahí cualquier cosa que necesitas hacer para instalarlo, lo puede hacer. Entonces, ese es el primer paquete, el punto tar. El segundo paquete, que es el wheel, es un build distribution. Entonces, básicamente, un build distribution es una carpeta que tiene el formato preestablecido de Python para distribuir paquetes. Entonces, en teoría, el archivo wheel, para instalarlo no debes correr nada, no debes correr ningún set of ni nada para instalarlo, solo lo debes poner en el lugar apropiado. Entonces, en teoría, simplifica la forma de instalar tu paquete. Entonces, el wheel es opcional y, de hecho, si tu paquete tiene como diferentes versiones para diferentes plataformas, es decir, para Windows o para Mac, tal vez necesitas subir distintos wheels. Pero, básicamente, la idea es que haga más sencilla la forma de instalarlo, ¿no? Y es, básicamente, lo que estamos haciendo con este comando anterior. Le estamos ejecutando el setup.py y le estamos diciendo que cree el wheel con esta parte de acá. Y el sdist, que es lo que les digo, ¿no? Es el módulo, como tal, de bajo nivel, por así decirlo, con el que se generan los paquetes. Pues, bueno, entonces, estos son los dos archivos que generamos. Y, bueno, después de esto, como tal, ya estamos listos para subir nuestros paquetes a PyPy. Y lo primero que hacemos, lo primero que nos dice el tutorial, es que los subamos a testpypy primero para asegurarnos que todo esté bien, para que todos los errores que tengamos pasen primero en testpypy. Testpypy es lo mismo que PyPy, es también un repositorio de paquetes, pero tiene como el propósito de ser un lugar en donde la gente pueda hacer pruebas, porque, obviamente, es la primera vez, no va a funcionar. Obviamente, va a pasar algo que vamos a tener que resolver, ¿no? Entonces, este es el lugar en hacerlo. Entonces, lo que tienes que hacer es, en la página de testpypy, lo googleas, y ahí puedes hacer una cuenta. Haces una cuenta y generas, le pides que te genere un token. Y este token va a ser con el que te vas a identificar, autenticar, para subir paquetes. Entonces, una vez que tienes tu cuenta y tienes tu token, vas a instalar esta otra herramienta que se llama Twine. Y Twine lo que hace es nada más una CLI que facilita que nosotros interactuemos con los repositorios de paquetes. Entonces, Twine habla con la API de estos repositorios, pero nosotros ya lo accedemos desde más alto nivel. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Estamos instalando o upgradeando Twine. Y una vez que ya lo tienes, corres este comando. Y lo que este comando está diciendo es que vamos a subir a un repositorio en particular, que es testpypy, y vamos a subir los archivos que están en dist. Entonces, estas dos carpetitas que hicimos anteriormente, el source archive, el que tiene el código fuente, y el will, están en dist, y es lo que vamos a subir. Una vez que ejecutamos esto, nos va a pedir nuestras credenciales. Entonces, vamos a usar estas credenciales especiales que generamos con el token. El usuario que le tenemos que dar es guión bajo, guión bajo, token guión bajo, guión bajo, y el password es el token que tengamos. Estos son como a grandes rasgos los puntos, pero obviamente es más fácil que se metan al tutorial con lo que quieran estar haciendo, porque lo necesitan seguir paso por paso. Pero esto es como la idea general y algunos obstáculos ahí que podamos encontrar. Pero bueno, ahora ya está nuestro paquete en testpypy. Entonces, podemos bajarlo, podemos instalarlo. Y eso se hace con este comando que está acá. Python3-m, para que corramos un módulo, que vamos a correr pip, vamos a instalar. Pero en este caso, le vamos a indicar a pip de dónde queremos sacar el paquete. Entonces, le indicamos con el index.url, le indicamos que, ah, bueno, esto no va a salir de PyPy, del lugar usual en donde saquen sus paquetes, sino de testpypy. Y bueno, aquí está otra parte interesante, otra parte que yo, en mi lectura rápida del tutorial me salté y me causó bastantes problemas, pero ojalá ya no se los cause a ustedes. Y es la parte que dice no depths. No depths es de no dependencias. Y el problema es que, pues, si tu paquete tiene dependencias, vas a intentar, cuando lo bajas, se corre que, bueno, de la lista de dependencias baja todas las dependencias. Este, el problema es que lo más probable es que esas dependencias no estén en testpypy, van a estar en pypy, pero tú estás bajando todo de testpypy, entonces va a tronar, ¿no? Y va a ser un tema y va a ser, pues, ah, ¿por qué no puedo bajar Beautiful Soup 4 si siempre lo he bajado? Y es porque lo estás bajando de testpypy, ¿no? Y esto lo digo porque, pues, también fueron ahí unas horas de aprendizaje. Pero, bueno, este, entonces, nada más acordarse de eso, le ponemos el no depths para que no instale las dependencias y para que no nos cause este problema, ¿no? Pero lo mismo, el comando como tal lo pueden encontrar en mi tutorial. Y, bueno, entonces, ya probamos nuestro, ya probamos nuestro paquete, ya lo tenemos en testpypy. Y, bueno, pues, es momento de subirlo ahora sí, la buena, a subirlo a pypy. Y tenemos que volver a hacer un poco el mismo proceso. Nos metemos a la página de pypy, hacemos una cuenta. Y lo mismo, generamos un token que nos autentique con Twine. Y, básicamente, eso es todo. Ahora, otro punto muy importante es que no se pueden repetir los números de versión. Ahora, esto, como que sí, medio lo tenía en cuenta, como lo estaba haciendo en mi primer paquete en testpypy. Entonces, aumenté muchas versiones porque quería evitar, como empezar, quería empezar en la versión 0.0.1 en pypy, pero también cometí un error y no pude hacer eso por acá este tema de, este comando acá que es skip existing, ¿no? Entonces, una vez que ya tienen todo para pypy, nada más hay que acordarse de decirle que salta las existing porque yo ya tenía ciertas versiones de mi paquete y ya lo tenía, ya había creado los archivos de distribución, ¿no? El que tiene el código fuente, el wheel, y los tenía todos en dist. Entonces, intenté volver a subirlo y de primeras, pues, me subió a la última versión que tenía en esos paquetes. Pero, bueno, entonces, la idea es que, como tal, estos son los comandos que yo utilicé y que ya me sirven y esto lo tengo en un pequeño script para que, porque obviamente no me voy a acordar de esto. Entonces, la primera parte de los comandos genera los dos archivos, la segunda parte los sube. Y le ponemos el skip existing porque, como vas guardando todas tus versiones que has creado, los paquetes, solo quieres subir la última versión que hiciste. Y si no le aumentas el número de versión, va a tronar por esta parte de que no se pueden repetir los números de versión. Y tiene completo sentido que no se puedan repetir los números, porque una vez que nuestro código está en internet y que básicamente está abierto a que cualquier persona lo jale y lo integra a su aplicación, pues, es importante que nos aseguremos que si, por ejemplo, soy yo una otra persona que está utilizando este paquete de búsqueda de YouTube, si yo ya hice una aplicación y está toda conectada para que funcione exactamente con la versión 0.0.8, cada vez que mi aplicación se instale en algún lugar, quiero bajar la dependencia que tiene exactamente ese mismo código para asegurar que mi código no va a tronar. Entonces, PyPy, por esa razón, no nos permite como de, ay, me equivoqué en la versión 0.0.8, déjame, voy a subir esta otra versión, esta es la buena. Pues, no, te va a marcar un error porque los números de versiones, las versiones tienen que ser únicas para asegurarnos que una vez que alguien eligió la versión 8 o la que sea, siempre vas a tener exactamente ese mismo código. Y también no se pueden bajar, me parece. Bueno, en esa parte no estoy tan seguro, pero sí, el problema de las versiones sí se tiene que asegurarse, pero bueno. Ah, y por último, las credenciales. Este también es una parte importante porque de PyPy jalamos este token y esta contraseña, que es con la que nos autenticamos, pero es muy importante que no lo pongamos en nuestro repositorio y por algún desliz se nos suba al GitHub y ya está en GitHub nuestras credenciales y ya cualquier persona puede subir un paquete a nuestra cuenta. Este, bueno, esto puede pasar obviamente con cualquier tipo de credenciales. Entonces, como siempre, una buena solución o la solución que yo encontré que me pareció como, que mantenía como lo secreto secreto, es utilizar uno, guardarlo en variables de ambiente o en este caso yo los estoy guardando en un archivo en mi computadora, en un archivo ini. Este, y el archivo ini es muy utilizado como también en otras, en otros lenguajes, pero básicamente su, como funciones que tiene diferentes secciones que se marcan con un nombre escrito entre estos paréntesis cuadrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le pondrías el nombre de perfil. Por perfil me quiero decir, porque igual tienes un token para subir a PyPy y tienes un token para subir a test. Entonces, por ejemplo, yo a mi token para PyPy le puse PyPy y es lo que aparece en esta parte de acá, ¿no? Lo que le estoy indicando, en donde dice menos R, PyPy, es que utilice esas credenciales para autenticarse. Y, bueno, entonces, se tiene que llamar de esta forma para que Twine sepa buscar ahí las credenciales. Y ya que tiene este indicador, le ponemos de username el token porque le estamos indicando que no nos estamos autenticando como un usuario normal, sino es un token que generamos justo para esto. Y en el password le pegamos ahí el token que sacamos de la página de PyPy. Y, bueno, creo que ya casi se me acabó el tiempo. Y, bueno, pues, básicamente ese es el proceso. La verdad es que no es un proceso tan complicado. La verdad, el tutorial de la página de Python es muy bueno y recomiendo que lo chequen. Ya como problemas finales, cosas que pasaron después, ya no tanto con el paquete, fue que al final YouTube, justo estábamos cuando lanzamos nuestra aplicación, YouTube justo estaba cambiando a su aplicación web. Entonces, ese HTML que les enseñé que me regresaba con toda la información, lo empezaba, empezaba a regresar a otra cosa de vez en cuando. Y de repente ya solo... Sí. Y después ya de eso solo me regresaba la versión en blanco, ¿no? Entonces ahí tuvimos que hacer otras... Otras... Tuvimos que inventarnos otra cosa y lo que estuvimos haciendo es tratar de buscar el endpoint que está jalando YouTube su información. Y lo buscamos ahí, medio rascándole con las DevTools, lo encontramos y resultó que funciona. Fue un buen approach. Y es la forma en la que ahorita está. Ahorita está en vivo el paquete. Métanse, descarguen el paquete, utilícenlo. También métanse a la página, oigan música con sus amigos. Y bueno, creo que ya es todo por mi parte. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.